Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía Del dinero, del lujo y el confort Y tuvo nada de relación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un duro de tambor Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Que voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerle esa guitarra de sombrero Y tu buena revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un duro de tambor Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Una baju escena uno toma uno Playback Siempre tú me decías Que me amabas Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así? ¿Cómo puedo llamarte así? En mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Ese amor que me curabas tú? Amigos de los decadentes Un abrazo enorme de los palmeras San Café Buenos Aires De calentes y palmeras juntos Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así? De mi recuerdo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me curabas tú ¿Dónde estás tú ¿Dónde está? ¡Una! ¡Ese amor que me curabas tú ¡Una! ¡Una! Ady! ¡Suscríbete! Miro hacia atrás como el viento se va pero vuelve Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó y el fuego se apagó Y un día el yecho se apagó ¡A ver! ¡El pan sobre el cielo es todo! Perdí mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Que arriba el cielo Que arriba el cielo Y abajo el mar Que evito el mar Y los arcajeres me vienen a buscar ¡Gracias! 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 No puedo creer como pude estar tan inocente No puedo creer como pude estar tan inocente Me enamoré y me enrojaste como una serpiente Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Sin ser Fue tanto tiempo que pasó Y el fuego se acabó Y un día el techo se rajó ¡Hey! ¡El calor del cielo se romó! Perdí mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste De arriba el cielo ¡Qué lindo el cielo! De abajo el mar ¡Qué lindo el mar! De los arcángeles me vienen a buscar ¡Hey! 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 ¡Gracias! Desde Chile a la señorita Mon Laferte. ¡Gracias! Con suma precaución midiendo cada paso retorcido en mi interior librándome de miedo sin desdíudas del ayer para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento nunca estuve así de incontento y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. ¡Amor! Cierro los ojos y salto al vacío. ¡Amor! ¿Cómo negarme a tu cálido abismo? ¡Amor! Cierro los ojos y salto al vacío. ¡Amor! ¡Amor! ¡Puede hacer polvo el diamante! ¡Amor! 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 Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos Me había resignado a una vida en soledad Pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió Me fui acercando a vos con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Vibrándome de miedos y de deudas en ayer Para intentar de nuevo volver a querer Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde este momento Y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Como llegarme a tu cálido adismo Cálido adismo Amor Subir el narcótico suave y fragante Amor Amor Puede hacer polvo el diamante Amor 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 Puede hacer polvo el diamante Amor 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 Te vi llegar de brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste pingüino, me tiraste zifón y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todo, te reíste de mí y tus amigos se escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son estresas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son cosas en el barro de la mediocridad Y en esta hermosa noche, para todos ustedes, el saxofonista adoro, el maestro Pablo Rodríguez Tu egoísmo y tu soledad, son cosas en el barro de la mediocridad Viniste a mí, tomaste mi copa, me sorprendiste así, nadando en tu demencia No sabía qué hacer, yo te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son estresas en la noche de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son cosas en el barro de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser Me dijeron que llamaste pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller Yo me vine caminando para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer Que no trates de ocultarme loco tu forma de ser, me interesca tarme Yo sabía que algo andaba mal Menos mal que sólo es eso Sentí alivio, lo confieso Tuve miedo de que fuera otra mujer Yo no quise preocuparte No querías que supiera que acabaste sin trabajo una vez más No me tumba un viento frío y si te vengo cerca mío No le temo a lo que pueda suceder A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo, porque siempre estaré Cómo pude imaginarme que se te ocurriría dejarme Si pasamos juntos más de un temporal Ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos Porque siempre fue más fuerte nuestro amor A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo, porque siempre estaré A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola, porque siempre estaré Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca erico yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón 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 Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca erico yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Se llevó tu carita que me gusta Se llevó mi corazón Mi corazón se llevó tu carita Se llevó tu carita Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Tu carita, tu carita que me gusta Se llevó mi corazón